La reja no tiene ahorita la facilidad de abrir Está totalmente trabada, oxidada y ahorita la máquina no puede ingresar De manera increíble esta unidad de bomberos que llegaba para ayudar a apagar un incendio ha quedado atrapada Debido a la presencia de estas rejas que no tienen mantenimiento Sucedió cuando las llamas atacaban esta vivienda ubicada en Girón Horacio Bayón, en San Borja El vehículo de la compañía 28 de Miraflores quedó apresado ante la impotencia de sus efectivos Si la casa estuviese prendida ahorita estaríamos acá sin poder hacer nada Mientras los bomberos luchaban por liberar la máquina Los vecinos señalaron que abonan una cuota por seguridad Nosotros pagamos seguridad mensual, vienen a cobrarnos mantenimiento, toda esa cosa Y francamente me sorprende que le hayan echado cemento Con ayuda de extintores y una máquina que sí superó el enrejado El incendio fue controlado mucho antes que la unidad quede libre Esta vez la negligencia no tuvo consecuencias que lamentar